Y vengo a la tierra de gente noble y cuna de zona ribeño, muy orgullosamente del municipio de San Siro de la Costa. Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para hacer uso de la voz frente a todos ustedes, con un tema que está afectando la vida de todos en nuestro planeta, el calentamiento global que está presente en nuestra vida cotidiana. Por mucho escuchado y por pocos atendido, el cambio climático ya está sucediendo. Si bien no es posible ofrecer la solución, sí se puede proporcionar información y regular leyes para encontrar formas de revertir la explotación rapaz a la naturaleza. Eso ahora o nunca, el mundo necesita cambios rápidos y de gran alcance. Por supuesto que podemos evitar que siga desenfrenadamente esta situación. Somos los actores principales. Hay muchas acciones que sólo implican un poco de sentido común. Reciclar, reducir y reutilizar incluso el agua, como se hace en otros contextos mayormente afectados. Informando y educando con apoyo de las instituciones públicas y privadas, gobiernos todos y todas, para que los niños y las niñas veamos y adoptemos estas nuevas formas de vida en pro de mitigar el cambio climático y dejar de ser vulnerables para pasar a ser sobrevivientes, pero con conciencia ecológica, formando parte de nuestros proyectos de vida. Muchas gracias. Muchas gracias.